Y en ese sentido, dirigentes políticos de Haití dicen que para la paz, retorno a ese país, es necesario que haya justicia y el Poder Ejecutivo no haga lo que quiera. Como crítico, definen los momentos que se vive en esa nación por la falta de ordenamiento público y la estabilidad socioeconómica. No es que, antes de decir que estamos empezando en una dictadura, yo quiero decir que esta situación es una situación planificada. No tenemos empleo para el pueblo que está sufriendo mucho. Tampoco tenemos alojamiento para el pueblo después del terremoto de 2010. Explicaron que es triste el desorden y la inestabilidad en el vecino país. En ese sentido, dijeron que para la solución del problema es necesario dialogar con todos los sectores.